Diez años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el balance parece que es negativo, al menos para un banco. Diez años en los que más que abrir viejas heridas, se ha echado sal en las de siempre. La ley, desde su origen, quedaba hipotecada a los presupuestos del Estado y a la decisión de la mayoría parlamentaria. Por eso, desde 2012, con el gobierno del PP, no hay dinero para la memoria histórica. Hay ley, pero no hay financiación. Las cosas siguen cerradas y las que se han podido abrir no han obtenido justicia. Además, la Ley de Amnistía de 1977 ha protegido a los franquistas y sus crímenes de lesa humanidad. La amnistía se ha convertido en la tapadera de los delitos contra los derechos humanos y se ha convertido en una ley de punto final. Las sentencias franquistas no se han anulado, así que la pregunta es, ¿se han conseguido justicia, verdad y reparación?